¿Cambiate la skin? Ahora me la cambio, boludo ¿Saben qué? Voy a poner skin Que me... La concha a tu hermana, que me salga todo random Uh, se me regaló este Está blanco, pero yo también Me vienen dos, no entiendo Estamos bien A ver, que alguien la siga Estamos bien Te encontré Estamos bien Estamos bien Va para subir a YouTube Así que ustedes que dicen que haga, boludo Me arrastro el culo todo el día Mirá ese, boludo Ya me está esperando ahí porque le saqué vida Pero la cagué, boludo, la cagué Haciendo eso la cagué Porque yo tengo que ir para ese lado de la zona Y le disparé para que él ahora me clave Mira mientras yo estoy viniendo Entonces eso fue un error De la puta madre ¿Entendés o no? Pero le vamos rugeando así ¿Entendés o no? ¿Entendés o no? Como se lo rugea Acá vos tenés que rugear con ganas Si no rugeás con ganas Nunca lo va a matar ¿Entendés o no, guachín? Pues ahora venimos acá Desgastamos esto Desgastamos esto también Así de paso De buen rollo nomás ¿Entendés? Agarrar las vendas De rato ahí campeando en un cubo ¡Globando! ¡Yuken! ¿Ahora es eso?! ¿Ahora es seguro? ¿Ahora es seguro? ¡Globando así! ¡Ah! ¡Lo subimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por pasarte por el stream! ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡La medkit! ¡No quiero medkit! ¡Prefiero vendas! ¡Gracias! 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 Pero ahora pensándolo bien Amigo, estas arenas Están buenas, boludo No son como las anteriores, man O sea, por lo menos Algo de scrim se hace Entonces, yo qué sé Es lo que siempre esperé, boludo No son como las anteriores No tengo visión acá para disparar ¿Cuánto hay? Piedra, oh my No son como las anteriores No son de las anteriores No son como las anteriores No son como las anteriores ¡No detrás! ¡No detrás! ¡No detrás! Aquí al lado ¿Dónde estaba la pared de esa? Había una pared de acá para enganchar Esa era ¿no? Estoy demasiado arriba creo Oh my god este pibe Man en vez de matar a los que vienen rotando ¡Ceno, no! ¡Hero! Junto Pantos ¡Suscríbete! 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 ¡No man! ¡Suscríbete! ¡Oh, very nice! ¡Bora!